Buenas noches queridos Querida comunidad de CH, quisiera compartir esta historia que me sucedió hace tiempo. Quizás le sirva de aprendizaje para que no tenten a lo desconocido. A orillas del pueblo donde vivo, hace unos años se construyó una fábrica de plásticos. Aquella industria vio en este lugar el sitio ideal no solo en territorio, sino en mano de obra para montar su monopolio. Aquella industria, desde su inauguración empezó a contratar a todo aquel que quisiera trabajar en ella, no importaba el grado académico o nivel económico que tuviera. Si sabía leer, escribir y trabajar, con eso bastaba para ellos. En el pueblo, la gran mayoría de todos sus habitantes éramos de origen campesino y comerciante. Así que la industria dio una nueva oportunidad de trabajo para salir de este triste sitio. No es necesario decir que el trato que la fábrica le daba a sus empleados eran paupérrimos, salarios bajos rondando la burla, largas jornadas de trabajo y condiciones laborales deplorables. Tanto que de estar en la ciudad es muy probable que ya lo hubieran cerrado, pero siendo este un pueblo lleno de gente necesitada, todos callaban. Y aguantaban el trato con tal de llevar algo de pan a su mesa, por obvias razones, con el tiempo la necesidad me llevó a tener que buscar trabajo como obrero en aquella fábrica. El campo ya no daba para más y siendo que no sabía hacer otra cosa, no me quedó más elección que esa. Esa fábrica estaba ubicada a unos 30 minutos en autobús del pueblo, para llegar hasta ella solo había dos formas. Uno era precisamente por medio del autobús que era de transporte de personal, que la misma empresa nos dejaba a nuestra disposición. Y la segunda era simplemente caminar. La fábrica manejaba tres horarios de trabajo, el matutino que comprendía de las 7 de la mañana a las 2 de la tarde, el vespertino de las 2 a las 9 de la noche y el nocturno que corría de las 10 a las 5 de la madrugada. En todos esos horarios había dos salidas de camiones de transporte personal. Para todos nosotros que nos llevaban y nos traían de la empresa al pueblo, los cuales salían justo a la hora indicada, ni un minuto antes, ni un minuto después. Por esa razón era muy común que trabajadores se perdían el viaje, y no era por su responsabilidad, sino más bien, porque la empresa muchas veces extendía los horarios de trabajo, y eso provocaba que no llegaran a la salida, y por ende, caminaran a casa siguiendo ese camino de terracería que conectaba al pueblo con la fábrica. Yo sabía perfectamente lo que era el sentir que el camión te dejara tirado y tener que caminar sabiendo que no había sido tu culpa. Por algunos meses mientras laburaba en el turno matutino, llegué a renegar por mi suerte de caminar bajo ese sol quemante, creyendo que no había peor castigo que ese. Vaya que estaba en un error. Trabajé seis meses en ese turno para después y por orden de la empresa, todos los obreros rotamos de turno, siendo así que yo quedara en el turno nocturno. Esa era mi primera vez en aquel turno, y sabía perfectamente que en este, no podía darme el lujo de quedarme sin transporte de personal a la hora de entrada o bien de salida, pues en Ambo la noche era mi acompañante. No pasó más de un par de semanas para que mi miedo se fuera convirtiendo en una realidad. A la hora de la salida, el supervisor que tenía como jefe, me pidió explicarle un par de cosas de mi último trabajo, y fue entonces que perdí varios minutos que al final me costaron el no llegar a tomar el camión que me llevaba al pueblo. Cuando salí solo pude ver como las luces de él estaban ya muy lejos, doblaban justo en la esquina donde iniciaba la fábrica. Grité y grité, pero lo único que logré fue lastimarme la garganta. Enojado, frustrado, no podía hacer nada, nada más que quedarme a esperar a que amaneciera, pero para eso quedaba poco más de dos horas. Un sentimiento de valor invadió mi pecho y tomé el rumbo de esa carretera. Ya había caminado por ese lugar en varias ocasiones, sabía que de apresurarme en poco menos de una hora llegaría a casa si cortaba algo de camino. Además, por ese lugar no hay absolutamente nada ni nadie, salvo los animales salvajes de la zona, pero de coyotes no pasaban. Al menos la luz de la luna es muy buena, decía mientras me alejaba de la fábrica, que a esa hora se oía perfectamente el resonar de su maquinaria trabajando. A pesar de ir confiado y seguro de mi decisión, rogaba al cielo que algún auto de algún trabajador que saliera a esa hora, pasara y quizás, y solo quizás, me diera un aventón, pero por más que volteaba con la esperanza, ésta se iba perdiendo con el tiempo. Resignado, caminé resistiendo el frío que hacía, y el sonido de la noche que sin importar qué tan valiente pudiera creerme, en más de una ocasión sí llegó a hacer que volteara a mis costados, al escuchar ruidos raros. Con el paso del tiempo comencé a tener la sensación de ser observado, era como si alguien me viera a través de los campos de maíz, o de los grandes árboles que se extendían a lo largo de ese camino. Algunos susurros en forma de siseo se oían. ¡Shh! 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 Yo sabía que aquello que se oía podían ser muchas cosas menos una persona, así que sin prestarle atención caminé. Caminé solo apresurando el paso y respirando profundamente para no sentir más miedo. El aullar de los coyotes resonaba a lo lejos, y la inmensa oscuridad del camino parecía que se extendía más y más. Fue en ese momento que me reclamé el hecho de no haberme quedado esperando en la fábrica, que eran dos horas en comparación con este sentimiento tan horrible que tenía a cada paso que daba. Pero las cosas ya estaban hechas, no había vuelta atrás. Sin embargo, esa sensación de ser observado la sentía más y más cerca, como si con el paso del tiempo se acercara más hasta mí. En más de una ocasión me detenía y veía de reojo mi espalda y mis alrededores, pero nada se dejaba ver. Es la presión de la noche me decía para tratar de tranquilizarme, pero yo sabía que algo más que la noche era lo que me acechaba. Algunas aves o aparentes aves se escuchaban y se veían pasar por encima, aunque a decir verdad, ningún ave empieza a volar tan temprano. Me trataba de engañar diciendo que no había que temer. Hasta ahora nunca nada malo se había oído hablar de la gente que caminaba de noche por aquí, pero a su vez también me decía, siempre hay una primera vez y quizás yo sería la primera. Ya estaba más de medio camino, un par de luces muy diminutas de las primeras casas del pueblo se distinguían. Eso me dio algo de confianza para seguir adelante y dejar atrás un poco el miedo. Pero vaya que estaba equivocado. El cesar se comenzó a oír nuevamente. ¿Quién anda ahí? Dije con voz fuerte y grave. Nada se oía, ni un solo grillo se escuchaba siquiera. Quienquiera que me estuviera siguiendo era muy silencioso como para no hacer ruido. Eso si es que se tratara de una persona. Seguí caminando y traté de sacarme de la cabeza la idea de que me sechaba fuera algo más que un ser humano. Apresuré el paso a tal grado de casi correr. Las luces del pueblo se veían más y más cerca, pero aún me quedaba un tramo considerable. El sentimiento de acecho fue creciendo, así mismo como el sonido que me llamaba con ese siseo tan molesto. Sabía que quien fuera que estuviera llamándome no se trataba de nadie bueno. Dejé de prestarle atención al ruido y me concentré en salir lo antes posible de ese sitio. Los perros del pueblo comenzaron a ladrar y esos ladridos se oían muy lejanos. Pero esos ladridos no eran como los que regularmente hacen, sino más bien son aquellos que terminan en aullidos. En el pueblo se dice que ese tipo de ladridos son de los que más debes cuidarte, porque son los que presagiaban el mal. Yo sabía que ese mal era el que me acechaba y que si no me daba prisa, sería víctima de lo que sea que estuviera siguiéndome por ese camino. Corría todo pulmón, las piernas las tenía al límite y aunque parecía que no lo lograría, las luces del pueblo y las casas ya estaban a unos cuantos metros. Nunca el ladrar de los perros me había puesto tan feliz. Media docena de ellos estaban parados en medio del camino ladrando desesperadamente. No me importaba si me atacaban, lo único que quería era por fin estar en el pueblo. Pero para mi sorpresa, una vez que por fin estuve cubierto por las luces de las casas, los perros que parecían ladrarme lo seguían haciendo pero en dirección a la oscuridad del camino, le ladraban a lo que sea que estuviera siguiéndome. Volteé por puro instinto y pude ver que en medio del camino se hallaba una persona o un ser de gran tamaño. No se distinguía casi ningún detalle, salvo por un par de ojos rojos. La sensación de miedo me invadió el pecho y era la misma sensación que sentía en todo el camino que recorrí. No sé qué diablos era eso, pero sin duda él era el que estuvo acechándome todo este tiempo. Los perros le ladraban y le ladraban sin cesar, hasta que ese hombre fue regresando hacia la oscuridad de la noche. Desde aquel momento me prometí ya no volver a perder el camión de regreso y si llegaba a pasar mejor me quedaría a esperar el amanecer en la fábrica. Aunque de vez en cuando, y no sé si es por mi paranoia que generé, pero cuando regreso a casa en el camión de la empresa y veo por la ventana, me parece ver a ese mismo hombre al costado del camino. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el cuenta historias. Te deseo una linda y oscura noche.